La actuación de la Guardia Civil en esos momentos fue la siguiente. Bajo las órdenes y supervisión directa, tanto del oficial al mando del Grupo de Reserva y Seguridad, como del capitán jefe de la compañía que realiza los servicios de impermeabilización fronteriza y con la finalidad de cortar la progresión de los inmigrantes y evitar que entraran en zona española, se delimitó un área mediante medios antidisturbios a distancia de aquellos que a unos 10 metros de la costa intentaban avanzar en dirección a la ciudad de Ceuta. A fin de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar con la orden habitual de que siempre hubiese varios metros entre el lugar de impacto en el agua y los propios inmigrantes para no alcanzarlos. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros, de acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes. Finalmente, se consiguió que desistieran del intento la mayor parte de los mismos, sin que ninguno de ellos hubiera sido alcanzado, por supuesto, por medios de la Guardia Civil, lo que en ningún caso, por otra parte, insisto, era subjetivo, porque el objetivo, como he dicho, era el de fijar la traza fronteriza en la mar y el efecto disuasorio respecto de los mismos. El lanzamiento de esos medios de dotación fue acorde a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que están recogidos, como sus señorías saben, en la vigente Ley Orgánica 2.1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No hay que perder de vista que en esos momentos los inmigrantes se estaban enfrentando a los marroquíes con palos y lanzándoles piedras. El principio de congruencia fue debido a que la respuesta a los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes, la oportunidad por la ansiedad de respuesta inmediata y la proporcionalidad, puesto que se usó la fuerza estrictamente imprescindible y con carácter siempre disuasorio.